hola amigos cómo estás mira que te tengo ahora vente a comer conmigo hice un salmón mira qué rico un salmón y le puse de corte tomate media luna y cebolla morada a media luna doré chiles toreados chiles jalapeños mira chiles de los que se están para los jalapeños que se están para los chiles a los chiles curtidos limón qué bonito lo de con el plato es cuadradito acompáñame a comer 20 si estás en tu casa entran y déjame entrar a tu casa déjame entrar a tu cocina a tu sala o simplemente quédate a ver conmigo el vídeo que vente vamos a comer vámonos 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 a ver el vídeo venganse venganse miren amigos los contactos estoy haciendo pescadita y aquí estoy de nuevo bienvenido invítame a cenar a tu casa o come conmigo a tu salita si ya comiste pues provecho y si no pues vente invítame para cenar ahí contigo para que me acompañes mira también y yo mira ahora lo que voy a comer mira lo que preparé un plato súper súper rico mira le puse salmón de alaska chiles toreados limón cebollitas tomatito mira qué rico está muy muy sabroso si lo ves mira qué rico está bien sabroso y lo voy a acompañar con esto qué rico esto se llama cilantro mira y esto es lechuga está muy buena les platico que este salmón pero compré en la tienda cosco este que dice que es guayo guayo es que anda a libre que lo que lo cacharon lo pescaron este que no es de granja verdad y éste me gusta a mí comer a cilantro me gusta morderlo muchos restaurantes lo usan para decorar me gusta comerlo así no me encanta lo que hice lo que hice te voy a te voy a platicar como lo hice puse de aceite y lo le puse al pescadito poquitas especies o puedes usarle salecita y luego le pones a los dos lados y lo pones a dorar a fuego lento le da mejor sabor ok mira aquí está toda enseña mi vaso aquí tengo mi lechuga y aquí tengo el cilantro el cilantro si no te gusta morderlo así lo puedes hacer en pico de gallo sabe muy bueno pues también lo usa mucho para las salsas verdes y lo que voy a hacer voy a poner aquí y estos son en media luna cuando dice media luna es porque los cortantes a la mitad si no pues fueran redondos y miren amigos ayer les hice un vídeo con lechuga ahora también pues resulta que me fui a la cosco y compré el paquete de 44 lechugas imagínense cuatro lechugas tengo lechugas para toda la semana mira de la primera mordida ahí está tiene pescado pero con el limoncito no se ve limón tomate y la cebollita con el chile toriado ahí está mire para arriba como dice para arriba para el centro y para adentro sí este me recordó cuando hacemos tamales no estamos comiendo tamales toda la semana a ver si vas a ir con la lechuga toda la semana no porque si no te la comes se echa a perder pero pues la cosco es asina te vende por mucho bueno podía comprar una lechuga por tres dólares se llama lechuga romana pero mejor la compré este eran cuatro o cinco por la misma cantidad cinco dólares o sea pues si si te ahorras bastante dinero pero ahí estoy comiendo la lechuga alguien se le antojó alguien se le antojó miren mi camisa miren mi camisa que gatito miren el estero está comiendo lechuga te ven una idea como la puedo preparar la lechuga para que se me acabe más rápido limón chile toriado cebolla morada tomate que rico parece un taco invité a Wendy pero me veo que se le antojaba con un arroz y tenía flojera hacer arroz ahora me dijo si te invito a comer me dijo no pues si haces un arroz sí me llamas y no pues ya no ya no le llamé porque no quise hacer arroz amigos tenía flojera hice un salmón hace rato pero con todos los ingredientes pero picaditos mi pelo agarrado muy aparte que estaban especiales el salmón aprovechen los especiales van a ver que si se ahorran un montón de dinero a mi me gusta ir a la costa tiene muchos especiales la membresía te sale 55 dólares para dos personas y y te ahorras muchos muchos especiales ponen muchos cada semana cada perdón cada mes te sacan especiales te dan un librito o los puedes ver ahí en la tienda por bien no está mira muy rico aquí donde yo vivo en San Diego hay mar y dicen que la gente que vive cerca del mar comemos mucho marisco y yo sí como mucho marisco ¡m! 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 a ver que ya saben amigos si van a la cusco pueden aprovechar los especiales ahorita tienen especial el salmón le puse tomate, salmón chile toriado y más igual una chalupita y saben amigos, está muy jugosa eh está muy muy jugosa la lechuga se los recomiendo que me faltó ah esta quiero ponerla de todo un agua de lechuga bueno amigos para acabarme las lechugas recomendado para los que les gustan los mariscos hasta la corta a la mitad bueno es mi último tomate amigos cebolla dos cebollas tomate chile toriado y no les lleva mucho tiempo eh para que lo hagan no piensen que es muy laborioso es rápido invítenme a su casa yo se los hago yo les hago de comer a lo mejor no les gusta amigos como les cocino lo voy a cocinar con chile eh mucho chile invítenme a un salmón frijolitos arrocito esponjoso díganme si les gustaría que fuera a cocinar eso díganme amigos eh ay se me apagó a mí la pantalla pero dice Wendy que no se apaga porque dice que tiene 20% la pila pero ella dice que no se apaga yo mira así como pum se borró pero ella dice no no se apaga no se apaga mmm me cayó díganme amigo eh en los comentarios si quieren que vayan a cocinar yo voy con mucho gusto eh con mucho gusto los los cocino pues mire se acabó el paquete de salmón viene ya con sus rebanadas individualmente y empaquetadas mmm mmm está bravo no sé por qué siempre el último ya me está saliendo muy picoso mmm 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 bueno amigos muchas gracias por verme besos abrazos y díganme si quiere que quiere que lo cocine en su casa yo voy para allá ok lavamos los trastes yo le ayudo a cocinar frijolitos arrocito pescadito chilaquiles un huevito ok no se preocupe yo le enseño a cocinar ok a mi manera si no voy a decir no así no se cocina así no no bueno como yo cocino ok muchas gracias amigos los queremos mucho y no se olvide suscribirse en familia con Wendy comparta nuestros videos ay perdón dale like y no se olvide los queremos mucho yo y Wendy Wendy está en su casita y también suscríbase a Wendy si bien soy comparta nuestros videos lo queremos bye gracias 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 Gracias.